Música Almajano venía sufriendo desde hace muchos años el inconveniente de tener una poca capacidad de agua e incluso de haber hecho perforaciones en las que salía el agua con una cantidad de hierro que era inadecuado para el consumo humano y además tuvimos momentos muy complicados como fue el año 2012 en el que abastecimos con cisternas a Almajano pues con nada más y nada menos que algo más de 7 millones de litros de agua acontecimiento que también se produjo en el año 2013 con la incorporación de algo más de un millón y medio de litros de agua aproximadamente en el que hubo que traer pues todo eso se ha resuelto con una obra de planes provinciales de diputación que se ha hecho en tres intervenciones una de ellas primeras fue la perforación había que localizar que habría pues un manantial que localizáramos que tuviera la suficiente calidad y que no tuviera hierro evidentemente eso se consiguió y una vez conseguido ese punto de abastecimiento esa perforación, ese pozo pues se han hecho las siguientes obras que han sido de elevación a los depósitos y alguna obra también de mejora de las redes en la propia localidad porque hay que también que garantizar que el agua no se pierda por las canalizaciones antiguas o por las acometidas, etc. estamos hablando de que si con un consumo diario de unos 200 litros por persona con una población de 400 habitantes estaríamos seguros y convencidos de que se consigue ese autoabastecimiento con esos casi 90.000 litros de agua que podemos tener diariamente de elevación a los depósitos y por tanto, bueno, pues una gran satisfacción un problema menos también en la provincia y desde luego una satisfacción porque la localidad de Almájano como no podía ser menos tiene que tener los servicios adecuados y preparados para poder atender a sus ciudadanos hemos terminado una parte de la carretera que también es un compromiso de la Diputación Provincial que desde la capital llega a Almájano estamos hablando de unos 13 kilómetros o 14 aproximadamente hemos terminado recientemente un tramo hasta la localidad de Renieblas y creo que es el próximo miércoles, si no digo mal en el que también saldrá en el boletín oficial de la provincia la licitación del siguiente tramo que va desde Renieblas hasta Soria por un importe de unos 580.000 euros aproximadamente con lo cual el compromiso de la Diputación Provincial está presente y patente en el territorio como no podía ser menos de la provincia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!